Música Buenas tardes y bienvenidos un día más al informativo de la Televisión Comarcal del Jalón. Arrancamos semana y también arrancamos este espacio de información local y comarcal, como les decimos de la Televisión Comarcal del Jalón, contándoles que Calatayud ha sido preseleccionada para formar parte dentro de la Red de Juderías de España. La Red de Juderías de España Caminos del Sefar ha presentado a Calatayud para integrarse dentro de la red. El Ayuntamiento de Calatayud ha recibido un comunicado donde se informa de esta noticia que ha sido tomada por la Comisión de Admisión de Nuevas Ciudades. El próximo día 9 de enero el Ayuntamiento presentará en la Red de Juderías el proyecto de Calatayud. El proceso de presentación a la red ha sido coordinado por el Departamento de Turismo y según explica el concejal de Turismo Sergio Gil, es una excelente noticia ya que la Red de Juderías analiza detalladamente cada propuesta y formar parte del grupo de ciudades que la integran supondría un impulso para la judería bilbilitana que están tratando de revitalizar con diferentes iniciativas. El proyecto que presentó el Ayuntamiento integra las peculiaridades de la judería de Calatayud y fue aprobado en el Pleno Municipal antes de su presentación. El proyecto documenta la judería de Calatayud desde un punto de vista histórico también monumental y con la dinamización que se está realizando en los últimos meses. La Red de Juderías está conformada por 18 municipios en la actualidad y ofrece a sus miembros una proyección internacional. Además, también promueve proyectos culturales, turísticos, académicos y motiva una política de intercambio de experiencias. Este verano se abrió una convocatoria para integrar a más ciudades en esta red y dado el interés que ha existido en la ciudad por formar parte de ella, se comenzó a trabajar en esta nueva propuesta. Y las obras en el puente de acceso al barrio de San Antonio ya han comenzado su primera fase. El alcalde de Calatayud y la Concejal de Urbanismo han visitado las obras de remodelación del puente que da acceso al barrio de San Antonio. Se trata de un proyecto incorporado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible o más conocido como EDUSI, que lleva implícita una remodelación de todo el entorno. La primera fase de obras se inició hace tres semanas con trabajos en la superficie de tierras frente a la residencia municipal. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Construcciones Iberco S.A. por un importe de 294.735 euros. Esta compañía se está haciendo cargo de la mejora del espacio urbano peatonal que consiste en el movimiento de tierras, construcción de aceras y también creación de zonas ajardinadas. Este proyecto consta de tres fases y supone una inversión total de 681.851 euros. El proyecto fue redactado por el arquitecto Gabriel Lassa y lleva como nombre Frente al Tren. Tiene como finalidad adaptar el puente al tránsito peatonal, también de bicicletas y vehículos por un lado y la creación de una fachada industrial y empresarial de la Vía de la Bella Autovía A2 por el otro. Este programa, cofinanciado por Fondos Europeos para el Desarrollo Regional, está enmarcado en FEDER y permitirá la inversión de casi 8 millones de euros en los próximos años en Calatayud. El programa ha comenzado con tres proyectos, las obras del Paseo Ramón y Cajal, la rehabilitación de la guinera de la Merced y el acceso al barrio de San Antonio. Como les decimos, este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Y también se está procediendo a la mejora del tránsito y pavimentación en una zona situada muy cerca de la calle de la Morería. El Camino Barrio Picado es una calle-camino situada en el entorno de la calle Morería, donde el Ayuntamiento ha iniciado unas obras en las que se invertirán 7.500 euros. Esta actuación ha sido impulsada desde la Alcaldía tras recibir las solicitudes realizadas por los vecinos. El difícil tránsito y la posible filtración de aguas a viviendas que se encuentran en la zona inferior a la calle es lo que ha motivado estas obras. La calle se encontraba en tierras y con abundante vegetación. Para ello, se han iniciado trabajos en un tramo de 62 metros cuadrados, en los que ya se ha comenzado con el desbroce y con la limpieza del camino. A continuación, se pavimentará con hormigón armado y mallazo, y además también se instalará una valla para evitar la peligrosidad. Y seguimos hablándoles de obras. En este caso, se cambiarán las redes y se mejorará la accesibilidad en el Rincón de la Nevería. El Ayuntamiento de Calatayud ha promovido obras en la calle Rincón de la Nevería. Esta calle ha requerido una actuación de urgencia por parte de la empresa concesionaria del Servicio de Aguas debido a una rotura de redes. En la actualidad, se está finalizando la primera fase de estos trabajos, en la que se han cambiado las infraestructuras y también se ha echado el hormigón. La obra continuará tras el puente de la Constitución con la pavimentación de la vía, trabajos que se acometerán por parte del Ayuntamiento de Calatayud, con fondos propios que ascienden a 21.000 euros. También se colocará una roquín similar al resto de la calle del casco histórico y se ensanchará la acera y se mejorará la accesibilidad. La concejal de Urbanismo y el alcalde de Calatayud visitaron esta semana pasada estas obras. Además, también comentaron que es un proyecto de pequeñas dimensiones pero que se encuentra en un punto muy céntrico de la ciudad junto a la Plaza de España. Los vecinos de esta calle verán mejorado su aspecto y también la accesibilidad de la misma. ¡Suscríbete al canal!